La vista desde mi habitación, están ahorita bailando las fuentes. La vista desde mi habitación, están ahorita bailando las fuentes. La vista desde mi habitación, están ahorita bailando las fuentes. La vista desde mi habitación, están ahorita bailando las fuentes. La vista desde mi habitación, están ahorita bailando las fuentes. La vista desde mi habitación, están ahorita bailando las fuentes. ¡Gracias! ¡Gracias!